La del jueves pasado fue una noche muy especial en 12 capitales de moda, 12 ciudades con mucha marca, con mucho fashion show y con muchas ganas de vendar, porque la crisis no solamente llegó a la Argentina, sino que está en todos lados, inclusive en aquellos lugares donde el consumo en general nunca ha sufrido demasiado, el consumo de lujo, pero ahora está sufriendo. Y la revista Vogue de España propuso una acción así de promoción y venta y la llevó a cabo y se juntaron, se unieron otras 12 ciudades, entonces formaron la noche de las promociones de Vogue y estuvieron en Nueva York, Londres, Barcelona, Tokio y Río de Janeiro también, porque Río de Brasil figura en el mapa de la moda internacional y en este caso con Vogue porque en Brasil hay una Vogue de Brasil. Estuvieron todas las casas abiertas mucho más allá de sus redes habituales por la noche y las grandes editoras, Ana Wintour, la chica esta, Soraya, la que dirige la Vogue España, después Karine Reutfeld en Francia, estuvieron todas recibiendo a clientela, amigos, a diseñadores, la gente pudo interactuar con los diseñadores, así que fue una noche muy exitosa, se vendió bastante. Y la noche de este jueves, en realidad,